No cierra, no cierra Buenos días, hoy nos vemos Voy a ver si deseo uno algo Porque tengo hambre pero tampoco tengo mucha No sé por qué, hoy me he levantado desganada Ay, yo Wow, soy roja No, no sé, no sé, no sé, no sé No sé Mi hermana se está duchando Ahora mismo y yo pues voy a ponerme A ver un poco de Instagram y tal Pues ahora voy a terminar de hacerme La maleta un pelín y pues Hacer unas cosas que tengo que hacer de última hora Y luego ya nos vamos a hacer recados Está lloviendo Irán Spín, qué feo What the fuck El tiempo que hace aquí Me he comprado calzas Y un pital a ellos que lo llevo puesto Pero bueno, que ahora fatal Pero da igual Y yo al mismo pero con diferente tonal Ay, pues sí Oh, yeah Thank you Vale, vale ¿Qué estamos viendo? No Solo te tengo por momentos Te hace que yo me olvide de todo Si me abrazas O me besas Siempre que yo me he pasado y trago Eres tú quien lleva Esta música no va a sonar jamás En Coachelo Me imagino ni falta En Coachelo Heeey Está lloviendo Qué flipas en el coche En España En España básicamente Mirad esto Es el primer día Bueno, no mentira Es en el avión Es un vlog apuesta para el avión Aeropuertos Y llegan a los tres Es que me apetece Qué guapo Qué guapo Papi, vosotros me lo anem, vale A pegar una vuelta Así va el móvil, no? Pues ya está Hey Acabamos de pasar los controles Vamos a pasar Y todo correcto Y ahora vamos a hacernos Fotos de aeropuertos Y a pasear Ah, de aquí Bueno, no sé No, aquí Y de cacho Why not? A sonre Oye, no me está dando vergüenza grabar Y eso es muy raro Real Ay, hombre Porque tiene que darme vergüenza Porque siempre me da vergüenza A ver, porque así no Así Tavi, what's up? Estamos super bored En el aeropuerto En el aeropuerto Si parla americana Pensé que soy youtuber americana Voy a hacerle fotos a mi hermana Porque me lo está pidiendo demasiado ya, eh ¿Cómo? ¿Qué? Pero me hago Esto es modo Ya Es lo que tiene en la vida Tengo los huesos en el banco Esto está ahí Tienes que moverte Espérate No enfoca esto No, no enfoca No enfoca No, es lo guay Me voy a quedar tiso Qué idiota Ok La vida en el aeropuerto Hola chicos Estamos en medio del aeropuerto Aburriéndonos un montón Las dos solas Pero un montón Entonces Hemos decidido ¿Qué hemos decidido? Hemos decidido Entrar Yo qué sé Hacer juegas para aburrirnos No, eso no lo hemos decidido Así que ¿Qué? No hemos decidido eso Sí Hemos decidido que vamos a contaros Una historia que nos acaba de pasar En serio Resulta Nos vamos a Nueva York chicos Nos vamos a Nueva York No os lo queríamos decir Pero nos vamos a Nueva York Es una noticia así de última hora Yo me voy a doblar una maleta Así que bueno chicos Nos vemos en Nueva York Es bueno Bueno, nos vamos a Nueva York Mira, estábamos pidiendo Ay que sea Estábamos pidiendo Las maqueras de los Burger King Y nos hemos gastado 20 euros Teníamos 20 euros ¿Con tarjeta no? ¿Con tarjeta no? Teníamos 20 euros Alba, ¿qué es en tarjeta? ¿Cómo con tarjeta? Que no, que no Carlos ¿Qué es eso? Es en tarjeta Ay, va a perder Me ha comprado Me ha comprado Una hamburguesa de ternera Y yo la quería de pollo Imagínate que egoísta Es que está quejado Otra cosa Hoy le he pedido un agua Y me ha comprado Coca-Cola El vuelo ha sido regresado 30 minutos Nos ha caído la del siglo Con los grasmus Unas tomas aquí ¡Aaah! ¡Me ha perdido! ¡Ay, Dios! ¡Es broma! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay, qué tengo! ¡Para, para, para! ¡Es broma! ¡Tenía que un rato que eso! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Dale hola! Esta es nuestra habitación Es una guardilla Aquí hay Es súper random Porque hay como Una pica de estas ¡Ja! ¡This is me! Aquí nos veremos mucho Pero bueno La ducha Y luego aquí Tiene La parte del baño Pues que ¡Dios! ¡Qué macabro! Es una fucking vela Y aquí otro espejo Y por último ¡Wow, wow, wow! Esta, esta de acá Que es un vestidor Y bueno, también Esto es un espejo Y aquí tiene pues Un maravilloso secador Esto tal Luego os enseñaré Toda la casa Mañana en un próximo vlog Pero bueno Drama A las Doce y media De la noche Este es mi cajón ¡Hey! Bueno chicos Me voy a despedir así Con estas pintas Voy a desmaquillarme y todo Y mañana es otro día Otro nuevo vlog Así que ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!